¡Miri Montes y los hermanos Wally! ¡Para Huancario, el Perú y el mundo entero! Y para encantos del Perú, Leslie Cabello, una vueltecita más. ¡Y lo bailamos todos, señores! Con que vecino habré nacido, para yo andar llorando. ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Qué mala suerte me persigue, para yo andar sufriendo! ¡Y lo bailamos! Amor sincero lo ha entregado, pero a mí me han traicionado. Amor sincero lo ha entregado, pero a mí me han traicionado. ¡Y los brazos arriba, los brazos arriba! Y cuando me encuentro borrachita, va encima de mí y me acuerdo. En cada copa que yo tomo, tratando como olvidarte. Pero no puedo, yo no puedo, espero los medios siempre. Y estos mis ojos lloran tristes y no puedo evitarlo. ¡Y los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos! ¡Una vueltecita más! Y al estilo Minimontes, si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, sígueme, sígueme. ¡Yo soy Minimontes! Con cada signo habré nacido, para yo andar llorando. ¡Qué mala suerte me persigue, para yo andar sufriendo! Amor sincero lo ha entregado, pero a mí me han traicionado. Amor sincero lo ha entregado, pero a mí me han engañado. ¡Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, sígueme, sígueme! ¡Soy Minimontes! Y los internacionales, hermano Jueli. ¡Vamos, Coquito Campo! ¿De dónde están las chicas solteras? A ver, las manos arriba las solteras. ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! Todos me dicen, no llores, nada dura para siempre. ¡Dice, dice! Sé que el ingrato se marchó, salgo por él aunque malvante. ¡No salen, no se vengan! Todos me dicen, no llores, nada dura para siempre. Sé que el ingrato se marchó, salgo por él aunque malvante. ¡Arriba los brazos! 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 ¡A ver cómo se van! ¡Y arriba las solteras, Coquito Campo! ¡Esa muentecita! ¡Esa muentecita! ¡Esa muentecita! ¡Esa muentecita! ¡Juacayo! ¡Doy la mano arriba! ¡Y una muentecita, mamá! ¡Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, sígueme, sígueme! ¡Soy Minimontes! Y los internacionales, hermano Jueli. ¡Ay, ay, ay! ¡Mimi Montes! ¡Wow! ¡Es para Encantos del Perú! ¡Como lo querías tú, Lesslie! ¡Claro que sí!